La vacunación del jefe de Estado Mayor de la Defensa y otros cargos militares ha acrecentado en las últimas horas la polémica sobre las personas que han recibido la primera dosis de la inyección contra el coronavirus a pesar de no ser grupos de riesgo. Y después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya pedido un informe al GEMAD para conocer en detalle lo sucedido, otros representantes políticos han valorado lo ocurrido, como Podemos, socio del Gobierno, que ha pedido el cese del GEMAD. Hay que aplicar estrictamente los criterios de aplicación de esas vacunas a los colectivos más vulnerables y pues da la impresión que no es un colectivo vulnerable el GEMAD en estos momentos, con lo cual nos encontramos desgraciadamente hasta ante una situación que no debería haber ocurrido. Desde la otra parte del Ejecutivo, el PSOE no se ha pronunciado, aunque insisten en la responsabilidad a la hora de afrontar la vacunación. Pedimos la máxima responsabilidad a todas las personas, pero en este caso a los responsables públicos, para que el plan de vacunación se lleve de acorde. Es importante que haya un buen plan de vacunación. Otros grupos políticos, como Compromís y Bildu, sí han criticado duramente la vacunación del GEMAD. Me parece igual de impresentable que el último alcalde o el último personaje público que se haya vacunado. Nos parece un asunto arbitrario que necesita un poco de transparencia porque aquí parece que se ha vacunado todo el mundo que ha podido sin seguir unos criterios de sentido común y siguiendo los procedimientos que había establecido el mismo Gobierno vía el Ministerio de Sanidad. Esta polémica se suma a los cargos políticos que ya se han vacunado y cuyo número conocido supera la veintena, con al menos dos consejeros autonómicos, 11 alcaldes y 7 concejales vacunados contra el coronavirus. Gracias. 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 Gracias.